buenos días familia como están como se encuentran el día de hoy bienvenidos a un nuevo videito vamos para el rancho y pues es tu ocasión solamente vamos por un ratito vamos a ir por un ratito se ve raro el teléfono el teléfono está haciendo sus galas pero bueno ustedes ya saben que son morenitos miren el día de hoy vamos para el rancho y vamos a estar solamente un rato porque ven que sale temprano hoy y tiene partido entonces vamos a ir al partido allá a patambo qué raro se mira el teléfono porque se me lloran y me mojé te dije que estuvieras cuidando las aguas por eso te las di a ti agua quédate quieta agarra mi agua espérate marica el teléfono viejo quédate esa sopa te cayó la boca ay vivian me estoy mojando me estoy mojando me estoy mojando ay está frío ya me mojé vivian ya se me mojó los canzones se me mojó los canzones Ya enojaste el sillón Por pasarte para atrás Déjalos abajo De veras Eres medio taruguito, ¿no crees? Ponle el mango Menso Ten Un trapo Tan bonitas Que se miraban La viejas Ven, aquí, servietas Ven Mujeres canzones Espérate Hola Miren, llevamos aguas Para la familia Pues Se miraban más bonitas Cuando las compramos, ¿verdad? Y pollo le está quitando la fruta El chiste que es una pa' mi ma Una pa' mi pa Una pa' mi chel Una pa' paquito Una pa' yares Y el mango pa' mi ma Pero aquí alguien Alguien Que no va a decir el nombre Pero aquí anda Tiro las aguas Las riegas De pasar A ver la foto Cuando se miraban más bonitas Porque ahí la neta Se miran bien feas Que bonitas Se miraban Ya no se miran así Pero alguien Alguien aquí Las tiró Dale despacito También vas a ochenta La riega Bueno, pues Vamos a ver A ver cómo llegan Las aguas Allá Al rancho Es que No, vamos allá Ándale Ya empezaron a cobrar Buenos días Miramos algo bien bonito hoy Ahorita que veníamos ¿En Bratos? ¿En Honduras? En una moto Y jalando con la moto Una Novia ¿Cómo se llama? Carreta Ajá, una carreta La carreta que tiene él Y su esposa arriba Bien bonito Me gustó Nomás que no No alcanzamos a grabar ¿Y mi carne A tu pala Sí, pues ¿Trajimos aguas? Nomás que Alguien Que no voy a decir su nombre Le quito la fruta Y ya me tiró el agua La que quieran Le traje agua También a Yerse Paquito Miren Vamos a beberle agua A Paquito Y a Yerse Ya almorzamos Ya comimos Estoy bien llena Ay, me hace falta Cardio Cotarrito Nani 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 A Pa Hi No sabíamos Cual querían No sabíamos Cual les gustaba Nani ¿Qué? No, ¿cuánto es? Ah, tres cubanos ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te copiamos, te ayudó? ¿Tienes el aire encendido? Ahhhhh Chale, te gola Santa Mira, ¿tienes una mosca en el papote? Una mosca Pegada en la pared Esos son los bizcochos ¿Cómo se llaman? Los chochitos que le echaban a los helados Ah, dale Las moscas se quitan limpias Mi gente, no es mentira ¿Ya ves? ¿Verdad que las moscas se quitan limpias? Se vayan al lavamanos ahí Mira mi gente, no es mentira Nosotros en el lavamanos Como se llame lavamanos, regadero, como sea que sea Ponemos un trastecito chiquito Como de un plato Ajá Y le echamos jaboncito y cloro Y las moscas llegan y se bañan ahí Le ponemos un, tiene un letrerito que dice Favor de bañarse Y ahí van y se bañan ahí Ahhhh Por eso las moscas se quitan limpias Dani Cierra aparte hijo Cierra Cierra Ajá Un saludo mi amor Ajá Ay Las moscas se quitan limpias Qué niño tan bonito Las moscas se quitan limpias Las moscas se quitan limpias Las moscas están tan sucias Ah ¿Qué es eso Dini? ¿Qué es eso? Dini ¿Qué es eso? Ya está bien grande Claro Por cierto Por cierto Dani ya está entrenado Ya está entrenado Dani este Te gusta que sepas Porque como ya está grabando Vas a tener que hacer algo Eh Dani Está sabido De que cuando sacamos una cámara para grabarlo Tiene que actuar Tiene que ponerse como que brincar Nada De llorar Porque antes lo grababa y lloraba Entonces hicimos un acuerdo con Dani Que cada vez que lo grabamos Incluyendo también ustedes Este Él va a actuar Se va a portar bien Nos va a hacer como que risita Tiene que hacer un juguete O sea Hacer un poquito del show Ajá A cambio de un juguete Ajá Así que Como ya está grabando Pati Allá la cámara Allá El juguete va a venir de allá papi El juguete viene de allá Ale brícale brícale Uh 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 Jujuete pati Allá 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 para el juguete Allá El juguete va a venir de Bibi Dile hola Dile hola Dile hola Bibi O toca Haz algo Este Si este Quiero que sepan que Para un comunicado Ajá Un comunicado para doña Berta Ajá Para Michelle Ajá Para Bibi Ajá Hasta para mí va a que sí Ah ok Para todos Ah para el guachiguelo también Para todos los que me quieran agravar Dani Para aquí De aquí en adelante Todos los que quieran agravar Dani por favor Grabando y juguetito en mano por favor porque Mi niño este Él es un niño muy bonito Y él lo que hace así con esfuerzo porque Ah ok Porque sabemos que Él no sabe nada todo del hermoso Dani por nada Él es famoso Entonces es un mensaje para Michelle Para todos ustedes Para mi mamá Para todos ustedes de la familia Ah ok Y ya que están ahí grabándolo pues vayan al canal de Pequitos Vlogs Ajá Ahí lo van a agarrar más seguido Ajá Pero sí mi gente El que vaya a grabar grabando y juguetito en mano Ah ok Ok Si no mucha molestia Ok No 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 Ey niño Ey Tira 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 Allá Brinca 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 más Malco Tira tan solo La agartija La agartija Lo que viene para atrás Eso El hueco viene allá Ahí está Ahí está Ahí está Está bien lo que está verdad yares No lo quito para algo Ya sabe cómo está el trato ¡Ay si deja! Sí Que a partir de que De ver que era Dani Uy el tipo hermano ¿Verdad que sí? Ajá A ver ¿Él está haciendo un show ahí? ¿Qué está haciendo papi? Oh está haciendo saludos al sol Ah ok Brinca 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 Allá Brinca 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 Dile hola Bibi Hola Dani Hola Dani Hola Bibi Miren No no me dio un hola Aquí no paran tanto por eso No 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 Hola Karen Me va a salir más cara de la descompuesta No te voy a dar hueques caros O si No vamos a ratito mejor Bye Adiós Miren Ya nos vamos Y pasamos ahí al salitre a comprar ¿Qué es? Ah ok A comprar Pasamos a comprar tostados No sé Pero estos no los bajamos Tú los dejaste ahí No no están calientitos ¿En serio todos los? Ah no pues sí Vámonos Vámonos Ya van a ser las 12 de la tarde Vámonos Agarramos unas chamoyadas Porque nos vamos a ir al partido Sí Está mi amor ya listo Está mi amor ya listo Peñado Este pollo todo meco ¿Qué sabe que peña? Sí Sí Ajá Pero ya vamos Ya bañadito Bañado, cambiado y despeinado Eso es todo La combinación perfecta Ahí está Chamoyadas ahí de chilitos Están bien ricas La verdad están bien deliciosas Sí Sí, están muy buenas Ajá Dejaste muy bien la muchacha Pero es que el zumo que tiene Ajá El que da el sabón Pues está bien rico Ajá 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 Si no está Otro video más Ah Media botella pensando en ti Bien borracho En mi cuarto Cuando llegas tú te pones pa' mí Subiendo toda la noche Cuando me tocas Subelo 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 Loco por darte lo que mereces Si quieres pedir con Jenny yo te lo ofreces Fumando a cincuenta y cinta amor ¡Este! ¿Pues? 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 ¡Ságal! ¡Eres de tu papá de ser como un calentón y que lo toques! ¡Está ahí! ¡Juda! ¡Súbate! ¡Súbate! ¡Qué bueno! ¡A la je�! ¡ 나는 niña! ¡No lo que sea, no te digas! spacing a mí muzie a ti a dos y of Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pollo estoy sorprendido aquí por las tumbas ¿Cómo están? Así son aquí De hecho si ves ahí también está Otros Ahí nos está por el piso de ver Este, está la pared ¿O la pared? Sí, él es mi tío Él le pegaban convulsiones a Camarocha En choques epilépticos Y falleció porque se fue a las mojarras Y allá le pegó Y quedó ahogado Y allá murió de diabetes Apenas Es la mamá de La abuela de Esteban Oh, la que Se murió apenas Ajá No, otra Ah Esa es de mis abuelas Pero miren ¿Por qué hay tres sueños arriba? Para los que sigan moviendo Oh, o sea Ya se hicieron su fosa ¿Y Francisco Gómez? Su Nieto Rey Oh Su hermano Juan Ramiro Pepe ¿No tienes una tía que se llama Aventura? Sí ¿Su hija? No, es hija de Diego Oh Pero miren Vamos a enseñarles Cómo están aquí los campeones Para que vean O sea, una idea Que igual que yo Cuando vine aquí por primera vez Me quede de Guau ¿Por qué? Amor Pues Este es Ajá Este es hijo de papá Oh ¿Murió en el 2015? Ajá Es que aquí Él sabe sus casitas Y todo ¿Para que no estén en el calor? Eh, sí Porque no está Más María, ¿hay muertos? No ¿Y a quiénes están? ¿Eh? ¿Aquí es mi tío Saúl? ¿Seguya? ¿Hijo de mí? ¿Mi mamá es esa? ¿Cuáles otros? ¿Esta? ¿Este? ¿No, los chiquitos aquí están en el chalón? ¿Qué chiquitos aquí? ¿Ah, es que tú me dijiste este? ¿Este? ¿Eso? ¿Dos? ¿Sí? ¿Mierda allí? ¿Ahí allí? ¿Y él es el que tiene la foto allí en la casa? ¿Él es el que tiene la foto allí en la casa? ¿Este? Ajá ¿Este de huele, mamá? ¿Esta yo la puse? ¿Esta? No ¿Esta? ¿Cuál? Esta La lápida ¿Tú la pusiste? Pero esta cosa como está de pesada Yo creo que pesa como unos 300 kilos Ah, pero se partió, ¿verdad? Sí No, no es eso Es que estaba mal hecha ¿Ey? ¿Cómo se va? ¿Ey, ¿estaban grandes o estaban chiquitos? Eran inme ¿Va de qué dar, no? Sí No me da una y otra No me da Pero me impresiona como están las casitas ¿Eh? Ya, Pai Que lo también impresionas como están las casitas hechas Ah, yeah, yeah Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hacen los testes Son para los que están vivos Para los que están vivos Para los que están vivos ¿Eh? ¿Y sí? Al parecer lo hacen ¿No ves cómo tienen los hoyos descapados? Ajá Hace sus cosas también Los ricos hacen en el propio hoyo Ahí no Yo lo que quiero es vivir No pensar cuando me voy a morir Hacérmelo yo Pero el que está más Fico a un alumno en internet ¿Eh? Se verán aquí no me quedó Un poquito aquí Aquí es uno Ajá ¿Qué pasa con los tantes? ¿Qué estás tantes? Mira, aquí yo ni puedo ¿Qué pasa con los tantes? Mira, aquí está cuando estás ¿Sí puedes? Amor, ahí también se murió Pero si es en la casa ¿Dónde está la entrada? ¿Para allá, no? ¿Para acá? No, chico, no está del otro lado Sí, pues Mande ¡Hala, hija! ¡Hala! ¡Hala! ¿Y lo ves cuando está la otra fosa para el siguiente? ¡Hala! 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 ¿Dónde están? ¡Allá! 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 ¡Allá está! ¡Ah, ya lo vi! ¡Allá! ¡Hala! 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 y ya estamos aquí en Santa estuvimos un buen rato allá en la cine y quiero mascarles aquí la milpa que vean que grandota ya está ya va echando gilote ahí hay que lado si alcanzan a ver no alcanzan a ver no alcanzan a ver el gilote es lo que tiene esta no esta tan fea esta bonita es que tiene plaga como la de Shakira Guadalupe no le va a quedar porque Shakira Guadalupe esta mas gordito y mas ancho pero tiene 3 3 3 3 los de Cleo ya están en el ¿no lo dolió? ajá e cae 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 e cae bebe ¿está igual? ¿no? no va a estar guardado no es igual así jumpeda no es igual no es igual no es igual es igual la de las diamantes no es igual ¿verdad? no es igual Pásame la cámara ¡Cámara! ¡Ahí está ya! ¿Cómo andas, Shakira Guadalupe? Con calor ¿Y tú, Shakira Guadalupe? Con calor también Como siempre, vamos sacando la lengua, ¿verdad? ¿Va a estar como girando así nomás? No, da vueltas ¿Ah, da vueltas? Sí Y cuando pasa a alguien, una persona, sigue a la persona ¿Para acá? ¿Vas a ver? O sea, las personas que van pasando, lo va siguiendo Está chida No ¿Y tú, qué no, te? ¿Ese? Voy a estar para allá ¿Eh, para allá? ¿Me está? ¿Qué? ¡Parpadea! ¡Parpadea! ¿Eh? ¡Estás bien requemado! Mira ¡Ay! ¡Ay, estoy negro! Mira nomás ¡Vas bien quemado! ¿Qué son? ¿Eso dónde vas a poner? ¿Ahí? Mira Mira ¡Venga! ¡Que quema! ¡Orales! ¡Elle! Ya te estabas poniendo blanco La curiosidad Con una vas a ver las ideas de los perros ¿La qué? Las ideas de los carros Ah Vamos a ver qué ha hecho en el día ¿Cómo ha hecho allí? Que no más está aquí mirando a la cámara Ajá ¿Hacho? Ajá ¡Va! 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 Vamos a ver ¡Va! 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 A veces por la clave o este... Luego alguien te está viendo y luego dicen ¡Ay, qué bonita perrita! ¡Ah, sí, cierto! Y llegan y tocan a mi perra. Miren, ya estamos aquí en Ciudad Altamirano, solamente que vamos a pasar por una pizza aquí en Pecati, que están riquísimas, la verdad, están chiquitas, pero están buenísimas, o sea, de cada quien. ¡Qué, Cleo! ¡Ay, qué bonita perrita! ¡Qué bonita perrita! ¡Cleo! ¡La boca no! ¡Oh, coloca! ¿Estoy casada? ¡Colota, deja todo eso, sí! ¡Ya te llevo el sustento! Amor, yo siento que sí, traen a domicilio. ¿No crees? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi suegro tiene una, este... un negocio de birria? ¿Qué? Entonces, aquí es Pecati. ¡Ey, pero no has pedido para llevar, no? ¿Pizza? ¿Verdad, amor? ¿Eso para llevar? Sí, pero quiero tomar algo, tengo sed. Ah, ok. Bueno, aquí estamos en Pecati Pizza. No, estamos jugando el otro juego. No sea framposo. ¿Te gané? ¿Cuánto me gané? ¡Vale! Vale después. Pero, a ver, amor, ¿qué fue lo que pedimos? Pedimos una pizza de carnes frías y pepperoni, un agua mineral preparada para el cuñado, tú un agua de frutas y yo un agua natural. ¡Eso! Y tengo alto sueño. ¿Desde la mañana? Sí. No sé, no, yo anduve al 100. ¿De hace qué no? Desde ayer te dije que andaba un poco cansado. Sí, pues. Pero bueno, vamos a ver mañana. A ver qué tal. Mire, yo llego mi agua de frutos rojos. Vamos a ver. Es un agua de frutos rojos. Vamos a ver. ¿Por qué ahí ni se lleva así? Vamos a ver, ábrela. Mensa, pues, nomás a la. Ah, pues, ábrela pues. O sea, para hacer como madrugada para estar a la mañana. A ver, pruébala. Está rica Está buena Sabe como es light Aquí está la pizza Y solamente Me da risa que son 10 rebanadas y está bien chiquita Y es la pizza más grande que tiene La más grande Pero yo he visto que han sacado pizzas grandes Dice que le pregunté Que si no tenía otra más grande Me dijo que no ¿Era la más grande? Ay, esa ¿Era quién? Ah, ajá Es que, vámonos Y a la más grande Gracias por ver el video.